Son tan grande y acuedo rea y alambe Zayate aclamne sacurne sacura dagarmut de matal guiagumero y se Amitare taina taina Amitare huike al teke Huidagar bajire fale atila Arbol la moda la carmanus su nooo Amitire esbozar diner vela rudar aki Raiter vela a la reba dot cori Quinta marma va a coborera a da verbito resoltase Elakar manus su nooo ki volen ki volen Apli zayabadot coran amdakomone korsi Aplar bab dadada vongso guushti dara afe Aplare babadot ter karone amar Allah tarare maafkwira divo Vai zandre ekon apli eki idobad dilen Aplar ma bab nagi koborer humodde zolta se Uni daak diya koi na re na 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 Aplar ma babar somfodirupare Hoi manus su nooo shakvarar karone Aplar Allah ma babar koborer Embarrad diya disi Dogolar le aba indrey Amar mâ babar coborer qobuko ra Hanbe Amar bah favore mis scrapos turret D'awar karne balance mint Ami Allah door vareta adhdudem namus suhu thakанные de acuerdo a la mamá para poder con el camón a ser mis amina única mi abad a todo el amor por y a mi mamá para poder de gina monedas para poder para el malo más barco de cobre costo para que la fronica en el marzo de la vida ¡Suscríbete! 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 la palabra de un lado que el nombre es el estado de un lado de la vida la doctora que el parador mapo en el asensio de la boca a la cantidad de más freder a la cosa la vida toda más corte por el amor amor en las foléticas de la haja de la la solución para el clave que la colonia Amén. 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 El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, el Señor es el Señor. la 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 ap la l que está con la mano de porcentaje a la decisión que me muñeca de la cristal a mí tomar de la casa de mi amor a dejar de volver a la fúr o no 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 ah maravala mamar mona sorpresa de monta cuja la banda cuja con acta buribari marfil de cobre de la Abar, Sador, Boira, Nogor, Coro Con apagar, venga, Sador, Coro Abar, Sador, Boira, Nogor, Coro Sobito Mar, Lila, Kela Sobito Mar, Lila, Kela Raghima, Allah Abar, Sador, Boira, Nama Allah 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 Abar, Sador, Boira, Naga Raghima, Sador, Boira Sador, Boira ¡Gracias! 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 a todo el día la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 amén no becoye que abu gureyra amma tu maré maré tu mi joey marla ya dua sal abu gureyra kuya rasulallah nabigo islam darma gohan koira apni nobina borsar biqaudi la ilaha illallah faada khalal janna kyo judi za bandiya la ilaha illallah muhammad rasulullah poe wai beki zannate zaygo nabigo zannate po mozar zayga ame abu gureyra amar zonam duki maare sarazan nate thakte chayina allah nabhi hatul se dhuwa gorsse allah amara abu gureyra amare tu mi hiadaya dhaan koro aman nobhi jirishamne abu gureyra bosa aman nobhi dhuwa dhuwa dhe deri abu gureyra aman nobhi shamne teke uitekta dhuwa mamsi sabay karam shamne dhiyad kai se kira abu gureyra kojilala aman nobi tumar malla kya dhuwa kura janna ya kunditumi dorma alla abu gureyra koe ami dormaira taratari amar bari te jabo abu el危 keto abu gureyra na abu gureyra betardala a bratatar la soda komaya nabhi tаны tani mari t вот hechoやgao abu gureyra kweno bigo amie hizowned nobarite jaina ay dhando parite jaina ame taratari barite dowykat mo ame abu gureyra ame barite kesina rahmatullil wa individuals y Ami abu hurayra, gore duik a salam de hipoteque de in kinto kuno zobab dena Asga salam dilama salam wa alaikum wa rahmatullah Dekhi amar gore teke kizali zobab day wa alaikum salam Subhanallah, Ami abar gore duklam, deklam amam maasara gore keunay Ami zigay lama, zobab dadilo ke salamar, baako amidi siray baba Ami zigay lama, a iskati dorza bomdo kolle na, a iskati a apni amare mar benna Amar ma daga dhiyak abu hurayra, potteg din ture ami mari, potteg din tumare ami agat kori A iskati a ami chintakollab, abu hurayra, iskati amdorme ki maza pahise Ami amar abu hurayra aray, eh nuhutte, ahashar pori ami bolwa abu hurayra Kumi amare kalima poraho, ami iskati dorme ermoza ni temsai, iskati amdorme koto shamsi, ami maite gohon kotte chai Abu hurayra kwe allarko somre dhagotere manos, amannu bir doada kobul huayagya sega Ami amar marrenu bir doada niya, kalima porera disi, huya abu hurayra asadaron kuno bekti tona Dara madrasa y parale mulamad